Porque queremos estar cuando comienzas. Cuando todo es más difícil. Cuando solo hay ilusión. Escuela Van Spime les ofrece emprendedores. Chubi es una empresa familiar que tiene unos 50 y pico de años. Se dedica especialmente a la fabricación y distribución de salsas, mayonesas, kétchups. Nuestro producto estrella es el Aioli. No es suficiente adaptarse al cambio, sino ahora ya la diferencia competitiva es con la rapidez en que te adaptas al cambio. Al final la innovación tiene que ir ligada de un equipo de personas y de un presupuesto asignado. Nosotros hace 10 años el departamento de calidad era una persona. Ahora hay 6 personas. Hay un director técnico de calidad, luego hay un jefe de calidad, hay una persona específica para el tema de desarrollos. Aparte de esto, nosotros tenemos el objetivo de desarrollar 10 productos nuevos anuales. La idea es desarrollar 10 productos todos los años. Porque al final nosotros hemos tenido éxito con uno. Durante toda la historia de la empresa, nosotros hemos vendido mayonesa, kétchups, pero lo que realmente ha tenido éxito, lo que ha hecho la empresa dar el salto, ha sido el Aioli y la jonesa, que son dos salsas de ajo. Con un envase con forma de mortero innovador. Con un producto que se hacía a la gente en casa y lo hemos industrializado. Nosotros tenemos una instalación de producción donde hacemos lotes de mil kilos y para investigación compramos un equipo que es una réplica de la máquina grande, por decirlo de una forma, en pequeñito, que hace operaciones de 15 kilos para hacer pruebas de ensayo. Nos costó por aquel entonces 15 millones de pesetas, más o menos. O sea, 90.000 euros. Y esto es simplemente para desarrollar productos. Nosotros entendemos que hay que hacer ese tipo de esfuerzos. Si miras desde el punto de vista de rentabilidad o desde el punto de venta financiero, esa inversión no la rentabilizas nunca. Pero desde el punto de vista de I más D y de visión de futuro y de desarrollo de salsas y de posicionamiento de mercado como especialista en salsas especiales, son inversiones que hacemos que a lo mejor otras empresas de nuestro tamaño no hacen. O sí, pero nosotros creemos que es fundamental el que el I más D, además de ser algo que queda bien decirlo, es algo que tienes que poner recursos, os va dando sus frutos. Son muchos años de invertir y gastar dinero para al final poder tener un producto, dos o tres, del nivel de la IOLI. Esa es nuestra meta. Escuela Van Spime les ofrece emprendedores.